Salve Virgen del Carmen, Madre de Dios y Madre Nuestra, Reina de Rute, que hoy eres coronada con un beso de amor de todos los ruteños. Te damos gracias, Madre, porque nos concedes estar aquí hoy y ser testigos de la historia de este pueblo noble en un acontecimiento que quedará grabado en la memoria de todos los ruteños. No solo es el homenaje de todos los presentes, sino el de tantos ruteños ausentes y el de tantísimos otros que a lo largo de los siglos te han invocado como Madre Celestial. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados y el de tantos otros que encontrarán en los siglos venideros esta misma protección. A ti, la primera de todos, quiero saludar en esta tarde del 28 de julio, fecha tan deseada por todos, en la que queremos expresarte el cariño más profundo de nuestro corazón. Venerar tu imagen bendita es sentirte cerca porque las imágenes nos representan a la persona. Besar tu escapulario es rendirte homenaje de amor y compromiso de vida cristiana para que nos lleves a tu Hijo bendito, nuestro Señor Jesucristo. Saludo a todos los presentes, queridos hermanos. A los párrocos de Rute, el de Santa Catalina, el de Sarcipreste de Lucena, Cabra y Rute y el de San Francisco. Saludo a todos los presentes, queridos hermanos de Rute y a todos los presentes, y a todas las demás cofradías que acompañáis especialmente la cofradía, quiero especialmente saludar a la cofradía de la Virgen de la Cabeza, que en Rute tiene tanta devoción a la Virgen. Veros aquí reunidos es un gozo para la Virgen y para todos. La archicofradía de la Virgen de Araceli de Lucena, madrina de honor, a la familia Córdoba Aguilera, madrina de la coronación. Saludo con respeto a las autoridades civiles, al alcalde de Rute y presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, con la Corporación Municipal de Rute, al presidente del Parlamento Andaluz, a la consejera de Justicia e Interior, susdelegada del Gobierno Estatal, delegada de la Junta de Andalucía, diputadas por Córdoba en las Cortes Generales, presidente de la Audiencia Provincial, alcaldes de los municipios vecinos, Lucena, Benamejía, Enciñas Reales e Iznájar, autoridades militares del Ejército, Guardia Civil, Policía Nacional, cronistas oficiales, hijos predilectos, etc. En un Estado aconfesional como el nuestro, la presencia de las autoridades civiles no está fuera de lugar, en un acto religioso como este. Al contrario, tenéis vuestro lugar, el de representantes legítimos de un pueblo que vibra hoy con la devoción a la Virgen del Carmen. El pueblo cristiano, la inmensa mayoría de los habitantes aquí y en cualquiera de los pueblos de España, os lo agradece y se siente honrado por esta actitud adecuada de sus gobernantes. Y a vosotros mismos os honra esta presencia. La religión nunca es un estorbo, sino una ayuda grande para la sociedad. ¿Qué hemos venido a hacer esta tarde? Coronamos a la Madre del Rey. Jesucristo recibe el título de Rey en distintos pasajes del Evangelio. Acabamos de escuchar en el Evangelio de la Anunciación, cuando el ángel le dice a María quién será el hijo de sus entrañas. Será grande, se llamará hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará en la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Tú eres rey? Le pregunta Pilato en el momento supremo de su vida. Y responde Jesús, tú lo has dicho, yo soy rey. Yo para esto he venido, para ser testigo de la verdad. El reinado de Cristo es un reinado de verdad y de vida, de santidad y de gracia, de justicia, de amor y de paz, como rezamos en el prefacio de Cristo Rey. Tener a Jesucristo como Rey significa alistarse en su bandera, seguir sus mandamientos, proclamar al mundo su victoria sobre la muerte y el pecado. Tener a Jesucristo como Rey es colocarse como Él en la línea del servicio porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar la vida en rescate por la multitud. Con Jesús servir es reinar. Tener a Jesucristo como Rey es trabajar para que su Evangelio se extienda por el mundo entero y sepan todos que nuestro Dios es amor, como nos dice San Juan de Ávila. Y María Santísima es reina por ser la madre del Rey. De pie a tu derecha está la reina, la madre del Rey, enjollada con oro de ofir. Nos dice el Salmo 44 que describe las bodas del Rey. En el rito de la coronación al que vamos a proceder, primero es coronado el Hijo. Él es Dios, nuestro Señor, que es llevado como niño en brazos de su madre. Es el fruto bendito de su vientre virginal y después coronamos a la madre, como la ha coronado su Hijo cuando ha llegado al cielo llevada por los ángeles el día de su glorificación. Hoy también en rute es Jesús quien corona a su madre. Recordad el precioso mosaico de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Jesús coronado por su madre, un mosaico del siglo V. Unidos a Jesús nos unimos a este gesto de amor con su madre. La Virgen del Carmen patrona de rute. Esta imagen de la Virgen del Carmen en rute es venerada desde hace siglos y a través de ella los ruteños han sentido cercana a nuestra madre del cielo en los momentos de alegría y en los momentos de prueba. Ella es la patrona de este pueblo que junto a otras imágenes recibe el cariño de todos. La Virgen del Carmen ha sido invocada especialmente en la hora de la muerte y a ella recurrimos para recomendar a nuestros difuntos para que sean llevados por ella cuanto antes al cielo. El escapulario de la Virgen del Carmen nos ofrece un signo de protección y de pertenencia. Con el escapulario ella nos protege de todos los peligros. Portando el escapulario somos identificados como carmelitas, propiedad de nuestra madre y la Virgen del Carmen. Cada año cuando llegan sus fiestas los ruteños se apiñan en torno a ella. Ella es causa de nuestra alegría y hoy lo es de manera especial. La imagen no es la persona pero la imagen nos remite a la persona. Venerar la imagen es venerar la persona. Mirarla ella es mirar a la Virgen que está en el cielo y ella nos mira cada uno con sus ojos misericordiosos. Adornar la imagen es poner guapa a nuestra madre porque nos gusta verla como ella es bella atractiva hermosa señora y reina. Los ruteños llevan esta imagen en su retina en su corazón en su cartera en su pecho. Coronarla es una expresión de cariño es un beso de amor. Colocar hoy una corona en sus sienes es un gesto simbólico de amor es como un beso de amor de todos los hijos a su madre del cielo. Tenemos cada uno tantos motivos para abrazarla para darle un beso lleno de cariño para agradecerle su presencia y su cariño maternal que me siento especialmente honrado de representar la fe de este pueblo de rute y en nombre de todos vosotros ceñirle esta corona con el aplauso de todos. Por eso le pedí al Papa Francisco que esta coronación pudiera hacerla en su nombre y con su autoridad y me fue concedido de manera que todos a una yo el primero podamos expresar el amor a nuestra madre con esta corona que hoy ponemos en sus sienes. Os felicito por la preparación esmerada con que habéis preparado este momento tan intenso y lleno de emociones y buenos sentimientos. En primer lugar restaurando su corona no habéis querido hacer un gasto excesivo porque el amor más grande no consiste en la corona más cara. Habéis preferido unir la coronación a nuestra madre del Carmen con la mejor atención a los pobres y necesitados de Rute acondicionando para ello las instalaciones de Caritas. En eso os habéis gastado el dinero. Una madre es capaz de quitarse el pan de su boca con tal que no le falte a sus hijos. La Virgen del Carmen en Rute está muy contenta de que haya expuesto el lugar preferente a los más necesitados pues ellos también son sus hijos sus hijos predilectos. Os felicito por todo el camino recorrido en estos años de preparación con charlas catequesis cultos especiales. Se trata de que este no sea un acto puntual que se celebra y se olvida. habéis procurado que todos niños jóvenes adultos y ancianos intensifiquen más si cabe su devoción a María. Habéis llevado la imagen de la Virgen del Carmen por todos los barrios de Rute y sintiéndola cercana todos se han volcado con ella. El acto de hoy es el culmen de toda una preparación que agradezco especialmente al párroco a la cofradía a don Manuel que ha sido el delegado episcopal para todo este itinerario y a todos los colaboradores. No era para menos pues cuando en Rute se toca a su patrona todo el pueblo ha respondido con fe y entusiasmo queriendo decirle una vez más gracias madre por todo lo que hasta ahora me has dado. Continúa bendiciendo a cada uno de los ruteños presentes o ausentes que hoy tienen su corazón puesto en la Virgen del Carmen. Ella nos da a su hijo ella nos presenta ante su hijo ella vuelve a darnos hoy lo más grande que ella tiene en la vida ella nos da a su hijo el fruto bendito de su vientre y vuelve a decirnos haced lo que él os diga como les dijo en las bodas de Caná y haciendo lo que dice Jesús no faltó el mejor vino no se agota la alegría de la vida ella nos presenta hoy ante su hijo para hacernos discípulos de este maestro de vida eterna un pueblo que tiene madre es un pueblo que está salvado sin madre estamos huérfanos sin madre la vida es un desconcierto con madre nos sentimos seguros protegidos queridos con madre nos sentimos hermanos madre bendita del Carmen aquí tienes a tus hijos de rute que hoy se sienten gozosos de coronarte como reina como su reina como reina de sus corazones bendice a los niños a los jóvenes a los que agradezco que hayan adornado de manera especial alguna de las calles a las familias a los ancianos bendice especialmente a los enfermos y a los que se sienten más necesitados pídale cada uno una gracia especial en este día ella lo quiere conceder sed atrevidos pidiéndole una gracia en el día de hoy yo te pido especialmente un regalo para tu iglesia haz que alguno de tus hijos de rute se sienta llamado para ser sacerdote de tu hijo y tu madre asístele con tu amor y tu fuerza para responder generosamente a su vocación ruega por todos nosotros virgen del carmen coronada patrona de rute ahora y en la hora de nuestra muerte amén